Música Básicamente lo que hicimos fue durante todo el semestre practicamos las obras de teatro, la verdad fue algo bastante chévere ya que pudimos expresarnos de diferentes maneras, por ejemplo en mi caso la obra de teatro era sobre un interrogatorio y pudimos expresarnos de maneras bastante interesantes y creativas. Uy es mi carrera, a mi me parece que nos permite como poder sacar todas esas emociones que de pronto en algunas otras maneras no podemos hacerlas, ya que de pronto nos da pena o no sabemos como expresarlas y pues también gracias al profe hemos podido aprender como expresar. El teatro como una terapia de cierta manera de canalizar todo el estrés que se maneja a lo largo del semestre en los días de clase y asimismo una herramienta muy enriquecedora a la hora de saber cómo comunicarse con los demás y cómo actuar en situaciones del estrés. Y recordarle a la comunidad corpista la importancia de generar ciertos espacios distintos a los del aula de clase que nos permitan liberar todo el estrés y tener una mejor salud mental en general. Música 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 Música